¡Vamos, papá! ¡Vamos, chicos! Comienza el rebelión La gente está bailando Y el trance de su danza Se llama a ti, rumbero Se llama a ti, rumbero Se llama a ti, rumbero ¡A comer! Suena el tambor Con el quinto y el bombón Ya se han soltado los negros Van implorando a su dios Tum, tum, suena el tambor Con el quinto y el bombón Y en las aldeas del Caribe Ya la rumba se formó Pero no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares Que suene siempre el tambor El tambor que suena y no pares, 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 ¡Gracias por ver el video!